Los héroes nunca muer... Oh, ufff... Joder... Ok, Summer Games 20... Ok, a ver, dice... Summer Games 2023, kickback and enjoy the return of the... ¿Una skin? ¿Te dan una skin? ¿A poco te dan una skin, Mitilin? Nah... Ok, vamos a hacer... Vamos a conseguir este skin, men. Yo quiero este skin, men. Ok, 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 ahí está la bola, ahí está la bola. ¡Bum! No sé si lo sabían, pero yo era uno de los mejores jugadores de... ¡Ah, se me atrabó el control! De los mejores jugadores de volleyball en mi escuela. Así es, men. Yo tenía unos tan solo 12 años cuando fui campeón en la selección, men. Ahí está, se les cae. Digo, a ellos. No, no... ¿Ah? ¡Ey! ¿Fue punto o no fue...? No, fue fuera. Fue fuera, fue fuera. Fue fuera, fue fuera. ¿Qué? Ok, ok, we up, we up, we up. Vamos, vamos, vamos. Nos metieron gol. Vamos, capturen esa, capturen esa. O sea, metan gol. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! Me la llevo. Vámonos. Ahí está, cabecita. Si nos meten esa, me voy a enojar. ¿Cómo que autogol? ¿Quién fue? ¡Mía! ¿Por qué no? Esa es mía, es mía, es mía. ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, otro, otro, otro! ¡Les metimos 7000 goles! Esto quedó aquí. Parada la traigo, men. ¡Córenle! Sáquense de aquí. ¡Ey, ey, ey, equipo! ¡Uy! ¡No! Yo lo tapé, yo lo tapé. No hace nada mi... No hace nada mi shift. No hace nada mi shift. ¡No! ¡No! ¡Ah, perdón, men! Yo intenté hacer lo que pude, men, pero no puedo correr, men. ¡Mira! ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Yes, sir! ¡Oh, oh! ¡Viene para acá! ¡Bam! 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 ¡Bien clavado, men! ¡Bien clavado, men! ¡Buena! ¡Uno! ¡Uno ya! ¡Uno ya! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno ya! ¡Uno ya! ¡Uno ya! ¡Uno ya! ¡Sí! ¡We up! ¡Bam! ¡Ja, ja, 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 Con que no sea la bonus Eso Eso, 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 eso Eso, equipo Ok, me faltan Estos, puedo completar estos Nada más me faltan dos, entonces yo creo que voy a hacer este De Lucio Ball Y probablemente este, men, 12 games Es más rápido completar este, ¿no? 12 games Alright, 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 quiero ese skin, men Quiero ese skin, boom Ok, ok, ahí va, ahí va, ahí va Agárrenla Esa es mía, esa es mía Esa es mía, mira, 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 boom Oh, 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 oh Espera, espera, si llego, si llego, si llego ¡No! Último punto Confío en ti Vamos, te ayudo ahí con un golpecito Nada, nada, no la levantan Esta la ganamos fácil, esta la ganamos fácil Mira, boom, esa ya me la sabía ¿Cree que no me la iba a saber? ¿Cree que no me la iba a saber ese ulti? Ese golpe con ulti que rebota durísimo ¡Bam, mía! Ok, ok, mira, tranquilo Tranquilo, la tengo, la tengo, yo tranquilo Yo tranquilo, yo tranquilo, miren Es tuya, es tuya, es tuya ¡Bum! Ahí está, ahí está ¡Ulti! Oh, con esta la voy a mandar volar Ok, no salió, no salió, no salió No, 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 se nos va a caer, se nos va a caer ¡Bam! Ja, ja, ja Ya no la recuperan ¡Ay! ¿Cómo lo hicieron? ¡Bum! Un toquecito, un toquecito tranqui No, men, ¿cómo le hacen, men? Maldito, están sobreviviendo más no poder Esta es nuestra Oh, oh Sí la sacamos, sí la sacamos, sí la sacamos, sí la sacamos, equipo Confíen, la van a regresar La van a regresar, mira ¡Ay, hijos de la remil! ¡Bum! Puntazo, men Y así es como se gana, equipo ¡Yes, sir! Listo, men Lo completamos, men En menos de un segundo, men Aquí estamos, men Let's go 7 de 10 Imagino porque tienes que desbloquear estas Íconos miadísimos, men Pero, hey, no pasa nada Lo terminamos, men Let's go Ahora quiero ver esa skin Quiero ver la skin, men Por la que tanto trabajé, men Quiero verla Quiero verla a ver si está bien insane o nada más está xd Quiero verla en vivo, men Ok, por aquí Héroes Doomfis Skins Ok ¿Dónde está? ¿Es esta? No ¿Dónde está, men? No está ¿No la tengo? Ah, de seguro va a ser epic Ah, ahí está, ahí está, ahí está ¡Sí! Ok Ok No se ve mal, nerds No se ve mal, nerds Ok, vamos a Vamos a Vamos a usarla en un server Vamos a usarla en un server Ok, ok Vamos a ver la skin Uff Se ve insane, eh Porque veras De más que tengo Miadas, mira Up Miadísima, men Mira Up Vamos a ver Vamos a ver Si la skin nos da fuerza Si la skin nos da habilidad Y así podemos ganar Esta partida, men Veamos Yo creo que sí ¿Tú qué opinas? Mi Reaper Time ¿Verdad que sí la ganamos a mi Reaper? ¿Sí o no? Reaper Reaper Ok, ok, ok Vengo por este lado Vamos a ver si pillamos a alguien por aquí Por aquí dentro ¡Bam! ¿Ah? Ok, capturando, capturando Nada, para su casa Para su casa Para su casa Uy, ayúdenme Cura, cura, cura Gracias, gracias Bien, bien equipo Bien equipo Me atoré, me atoré En serio ¿Cómo me atoro, men? ¿Cuándo había un Jungrat, men? ¿Y por qué chuchas Puso la trampa ahí? Pues caigo, men No, pues ahí está Hice lo que pude Hice lo que pude Es todo lo que pude hacer Vamos equipo Si mi equipo captura Son unos toros Nada, nada Más tenemos al Aquirico Nada Nada, nada, nada Salimos, salimos Bien equipo Bien equipo Bien equipo Bien equipo Bien equipo No le pegué a nadie, men ¿En verdad cómo no le pegué a nadie? ¿Cómo no le pego? Ufff Venga, bien, bien, bien Se escapó Se escapó Bien, bien, bien Llámate a una Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí está el gameplay Ahí está el gameplay Ahí está el gameplay Ahí estuvo el gameplay Perdimos el punto Nah, mi equipo Ok, no pasa nada Tranquilo Nada puede empeorar Voy a hacer lo posible Para llegar al punto, nerd Ok Un saltito Let's go, men Ok Vamos bien Si se salva, nerd Me lleva ¿Cómo? Maldito Jungrat Sabe poner las Estas trampas, men Me lleva la malvada, men Bueno, pues mínimo Me pongo aquí, men No No Ese Jungrat Me sorprende, eh En verdad Estos tíos no son casuales, men Estos tíos están practicando Para meterse ahorita A comp, men A jugar en Grand Master O algo, men Esponja Pero no Es que no son Grand Master Son jugadas de bronce Bueno Yo soy Carbón, men Yo soy cartón, men Ah Espera ¿Gané yo? Bueno, no No gané Pero Gané el Play of the Game Nah, men Con esta jugada Insana, men Con esta lo reventé, men Nah, men Le enoja que le enoje La skin lo hizo posible, men Boom Esa kill, men Nah Con eso reventé a todos, men Ok La skin es buenísima Consíganla La skin es buenísima 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 CC por Antarctica Films Argentina